Yangel Herrera, así como lo vemos en pantalla, fue titular y salió con molestias a los 58 minutos con el Girona que venció por goleada 4-1 al Cádiz en la jornada 32 de la Liga Española. El equipo de Yangel se encuentra en la tercera posición con 68 puntos y está muy cerca de clasificar oficialmente a la UEFA Champions League. Aquí yo hago un alto para el caso de Yangel Herrera, saliendo con molestias nuevamente de un club, de un partido. Ya entendemos realmente por qué Yangel Herrera nunca fue negocio para clubes grandes, caso Manchester City. La irregularidad en tema, digamos, de lesión de este chico y creo que ha sido la particularidad también de un par de futbolistas venezolanos, así como Yangel. Yangel, es lo que termina alejándolo de contratos en clubes importantes. A veces no es tanto el pasaporte como puede pesar en algunas oportunidades, pero hoy Yangel, más allá de que ha sido un jugador que rinde de más en cada uno de los clubes, hoy aquí como siempre hablamos con claridad, no andamos vendiendo humo. Es un futbolista que se lesiona tanto, se lesiona tanto, que no es atractivo para un contrato, digamos, no solo multianual, sino de equipos grandes. Y a veces cuando nos extrañan estas cosas de que, por ejemplo, mira, pero por qué Yangel dio ese paso por la MLS después de haber sido contratado con el Manchester City. Probablemente el tema lesiones es lo que le puede haber afectado a Yangel, como así le ha afectado literalmente en toda su carrera hasta el momento, aunque ha rendido, ha rendido. Cuando está sano, rinde mucho.